Hay tesoros que tiene el país, hay tesoros que tiene el país que hay que cuidar, uno de esos es gobierno digital y cuando hablo de gobierno digital, bueno yo decía ayer Alicia Vendaño, Alicia Vendaño, Alicia Vendaño, Alicia va a decir de inmediato que está aquí conmigo, todo el equipo que me acompaña, lo cual absolutamente es cierto también, el gobierno digital tiene la ventaja de que todo se mide, que ella insistentemente ha dicho que hay cosas que hay que hacer, que es una de esas señoras que ha trabajado mucho por Costa Rica y que ha tenido que pelear contra el cerrucho, 300 millones de veces, no que lo diga la gente que está aquí, no hay que decir la verdad, contra el cerrucho ha tenido que pelear, ha habido oportunidades en que le han dado mucho apoyo, otro que no le han dado tanto y así han ido ellos, lo más importante es trabajando. Yo pensé que es un buen momento para que ellos nos cuenten qué resultados tiene en este momento gobierno digital, qué es gobierno digital en este momento, en qué se está trabajando, qué se tiene preparado ya y qué podría hacer a futuro. Con números que la gente diga, wow, yo no sabía que esto estaba pasando. Doña Alicia nos presenta a quienes le acompañan esta mañana. Muchas gracias, doña Amelia, por sus palabras y por su motivación a un equipo de trabajo que, como usted lo dice, estamos trabajando para mejorar a Costa Rica. Bueno, me acompaña Gustavo Morales, que es el director de Merlin, de compra pública, él ha tenido en sus hombros implementar esa tarea del sistema de compra pública. Y Liliana Palaco, que es una colaboradora colaboradora que ha estado con nosotros hace un tiempo y pues es una mujer también emprendedora, joven y que está trabajando en los proyectos también de gobierno digital. Y hay un equipo, digamos, trajimos una representación, pero hay un equipo de 40 personas que trabaja con nosotros, ¿verdad? Y jóvenes, muchachos jóvenes y que hacemos todos los días un trabajo para Costa Rica. Bueno. Y jóvenes, muy jóvenes. Jóvenes, muy jóvenes. Sí, 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 sí. Sí, bueno, realmente, ¿qué es gobierno digital y en qué nos hemos enfocado? Realmente es, nosotros lo hemos visto muy simple, simplificar y mejorar los trámites en beneficio del ciudadano, del Estado. También eliminar filas, papeles, presas, intermediarios en algunos de los trámites que hemos acotado y luego es transparentar los servicios públicos. O sea, transparentar el Estado. Yo digo, es como poner una lámpara en los lugares que vamos, porque esa lámpara va a iluminar todo, 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 esa oscuridad que hay en datos, en información, en trámites. Y también es mejorar competitividad país. Nosotros nos hemos enfocado a ver indicadores y cuáles de esos indicadores impactan. No indicadores simples, sino cuál es el impacto que va a tener en mayor medida si hacemos un proceso o un cambio. ¿En qué sentido? Bueno, hemos acotado proyectos como crear una empresa. Bueno, crear una empresa representa competitividad, representa fuentes de empleo, representa que usted como emprendedor tenga la posibilidad de crearla muy rápidamente sin tanta traba. Bueno, hemos determinado esos trámites para hacerlos efectivos y cambiar como demostración, ¿sí? Como demostración de que sí se puede, que las cosas se pueden hacer muy rápidas, que los funcionarios públicos pueden participar. ¿Por qué me quería interrumpir? Eso significa que antes eran X número de trámites y ahora no lo son. No lo son. A ver, ¿cuántos y cuántos? Bueno, vamos a ver. Es ese de creación de empresas, por ejemplo. Crear empresa lo tomamos como una iniciativa para aumentar el índice de competitividad, el doing business. Eso hay una serie de parámetros que miden. Bueno, crear una empresa lo tomamos desde el momento en que usted como persona quiere hacer una sociedad anónima. Bueno, yo quiero hacer una sociedad anónima. Pero no solamente hacer la sociedad anónima, quiero ponerla en operación. Porque el concepto de crear una sociedad anónima y ponerla en operación son 14 trámites los que tiene que hacer usted. ¿Y qué es crear una sociedad anónima? Bueno, ir al abogado, el abogado lo manda al registro, el registro lo manda a la imprenta, lo manda a... tiene que ver el aspecto de publicar el edicto, tiene que inscribir los libros legales. Después de ahí ya tiene la sociedad. Sigue. Bueno, si usted quiere operarla, tiene que ir al CENAS, al CETENA, al Ministerio de Salud, a los planos, tiene que ir de... bueno, hay muchos... el permiso de funcionamiento, el certificado de uso de suelo, el certificado de operación... Tiene que ir a cada lugar. Exactamente. Entonces nosotros dijimos, bueno, eso que está ahí, que duraba casi un año o noventa días... Eso es un año. Exactamente. Se pasó a cinco días. ¿A cinco? A cinco días, haciéndolo en forma electrónica. Porque aquí yo voy a hacer la masa asombrada, a cinco. A cinco días. Entonces usted va a... ¿Y la gente lo usa? Lo está usando parcialmente. Digamos, los resultados que tenemos en este momento es que se han creado seis mil ciento cincuenta sociedades. Tenemos ya mil seiscientos cuarenta y dos notarios y yo pensé que los notarios iban a tener algún tipo de rechazo y no. Están haciendo las sociedades por internet. Exacto. Y duran. ¿Los notarios se apuntan a las sociedades? Se apuntan a las sociedades. Y lo hacen por internet. ¿Y usted les paga vía internet también a los notarios? Los notarios hacen el pago por medio de un entero, electrónicamente, y eso se va al registro nacional. El registro nacional lo califica y ya tenemos una sociedad en medio día. Bueno, pero ¿por qué no lo usa más la gente? Bueno, los notarios sí están apuntados. El otro tema es que ya tengo la sociedad y ahora sí sigue la patente comercial. La patente comercial es usted como persona. Usted, en lugar de ir a la municipalidad, tiene que hacerlo por internet. Tenemos tres municipalidades en este momento operando. No todas las municipalidades tampoco. ¿Por qué? Las municipalidades hay veces no quieren usar el sistema. ¿O les da miedo? Les da miedo. Hay una serie de cambios que tiene que hacer dentro de la estructura. Entonces, el sistema lo que hace es que levanta los chingos a todo el mundo. Eso es. O sea, que ya la municipalidad, yo digo así para que nos intentamos, ¿por qué también hay gente que no le puede gustar? Es porque todo el mundo va a saber qué está haciendo, a quién se le da, cuánto se dura, si se le dio mal a uno o el otro. Le levantan los chingos a todo el mundo. Gracias a Dios. Eso sería más transparencia y claridad. Entonces, que las cosas caminen, pero caminen bien. Si no están bien, ahí queda reflejado también. Sí. Municipalidades como la de San José y Alajuela y Palmares son las que están en el proceso. Tenemos diez municipalidades en fila, ¿verdad?, que tienen que capacitarse. Pero esas tres municipalidades, bueno, han hecho 37 patentes electrónicas, quitando todo ese proceso. Bueno, esas 37, una persona, digamos, una persona que tenía una farmacia, quería poner una farmacia allá por Pavas, o yo, en alguna noticia que existía este mecanismo. Dice, voy a ver si lo hago, a ver si funciona. Ni siquiera nos llamó. Se fue, compró la firma digital, porque tenía que tener firma digital, llenó los formularios y en tres días le salió la patente. Y comprar firma digital, ¿dónde se compra la firma digital? Eso se compra en los bancos. Cualquier banco lo puede emitir. Puede llamar al 1311 también y pedir ahí una cita para que le den la cita para emisión de firma digital. ¿No se puede obligar a las municipalidades? En este momento no, porque es un proceso, digamos, paulatino y voluntario, porque no existe una norma que tiene que hacerlo en forma obligatoria. Realmente, pues, algunas municipalidades lo han acogido y, digamos, Alajuela y San José tienen el 80% de las patentes comerciales. Y eso es una situación de las municipalidades que deberían de ver. Si usted quiere atraer inversión, si quiere traer fuentes de empleo, ¿qué tendría que hacer una municipalidad? Tendría que motivar que las empresas se instalen. O sea, yo sería la municipalidad más eficiente para que mi patente salga. Y usted dirá, ¿por qué gobierno digital dura tanto en eso? No, yo lo que dijo ella, paciencia, porque gobierno digital al final no crea. Gobierno digital convoca y cada agro. Si yo tengo, que soy una municipalidad, yo tengo que prepararme digitalmente para poder estar a la altura de intercambiar, de intercambiar con ellos. Bueno, vieron en eso. ¿Qué pasa con las compras directas del gobierno? Bueno, eso es un proyecto que hemos venido trabajando hace tres años y medio, casi cuatro años o cinco años. Que eso es nada, pero vean todo lo que ha pasado aquí en este país que pareciera que no pasa nunca nada. Bueno, la idea, hicimos un análisis a nivel mundial de los grandes países, Panamá, tiene Panamá Compra, y todo lo compran por una sola plataforma. Aquí a la vuelta son más efectivos porque lo hacen ya. Fíjate, uno que dice que Panamá no es transparente. Tiene una plataforma que se llama Panamá Compra, bueno, Chile, tiene Chile Compra. Tiene, bueno, México, Compranet, Singapur, Corea, estos grandes países le han apostado a que la compra pública tiene que tener un único punto de entrada y todo publicado. La transparencia, eso crea también una serie de elementos de mejor aprovechamiento de los recursos, de ahorros en el Estado. Entonces, esto no es que nosotros hemos inventado el tema. Son las tendencias y lo que tiene que hacer un país para hacer, aprovechar los recursos y transparentar. Bueno, de ahí nació la idea y hemos venido trabajando en un solo sistema de compra que se llama Merlin. Merlin, bueno, el nombre también tiene su sugerencia, es como va a ser magia, porque es el mago, a pesar de que se llama Mercado en línea. Eso fue decirle, bueno, cómo podemos hacer un gran mercado de compra y que todo el mundo pueda ver, que el Estado pueda ver o los ciudadanos puedan ver qué compra, cuándo compra, cuánto es el monto compra, a quién le compró y por qué compró y comparaciones de precios. Eso le da transparencia porque usted como ciudadano puede supervisar al Estado. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, hemos empezado a trabajar y hay grandes entidades como el ICE, que lo asumió desde hace tres, cuatro años. El ICE en este momento tiene más o menos el 95% de la compra por Merlin. El Instituto Nacional de Seguros, la semana pasada ya firmamos un acuerdo que empieza 100% por Merlin también, porque ellos habían venido trabajando. Tenemos alrededor de 10, 15 municipalidades. La municipalidad de Tarrasú, una municipalidad pequeñita que hace todas sus compras por internet. La proveedora dice, estoy maravillada. ¿En qué le ayuda al país? ¿En qué le ayuda a la persona que lo hace? Porque ayuda a mucha gente, ¿verdad? Obviamente, internet siempre es así. Bueno, primero que usted publica inmediatamente al publicar electrónicamente la necesidad y hay un código único producto. O sea, ya todo mundo sabe que si usted va a comprar unos anteojos, tiene un código común en todas las instituciones y es internacional. Entonces le da mucha transparencia para no inventar especificaciones. Entonces ese anteojo, si usted se escribe como proveedor en forma electrónica, inmediatamente le va a llegar una notificación a su celular o a su correo electrónico diciéndole, mira, hay una oportunidad en la municipalidad de Tarrasú. Usted como proveedor, pequeña empresa, usted le puede vender al Estado, ya no tiene que ir usted a todas las instituciones a registrarse. Claro, claro. Una sola vez se registra como proveedor y ya usted participa en todas las compras del Estado. Y lo otro es que usted, bueno, cuando ya le llega la notificación, usted lo hace electrónico, no tiene que salir de su casa, no tiene que ir a verle la cara a los funcionarios, no tiene que ir a pedir porque ahí está la información. Y usted licita en forma electrónica, no tiene que charlarse. Evitamos papeles, quitamos el precio de un proceso que anda más o menos, ¿en cuánto andaba el proceso de licitación? Sí, la reducción, doña Amelia, en costo operativo para las instituciones es como un 35%. ¿35%? ¿De cuántos millones podría ser ese 35%? De ahí podríamos estar hablando, para todo el Estado costarricense, más o menos unos 140 millones de dólares al año por ahorros operativos. ¿Qué estamos hablando ahí? Reducción de tiempo de los funcionarios, traslados de papeles, combustibles, espacios físicos. O sea, una serie de costos o ahorros en la parte operativa asociados directamente al cambio, digamos, de la modalidad, del método tradicional, que es el papel, que es muy costoso, al uso del medio electrónico. Eso, digamos, nosotros hicimos un estudio el año pasado, ninguna institución sabía cuánto le costaba un proceso de compras, a la falta, nosotros hicimos el estudio con una metodología certificada y pudimos determinar que, por ejemplo, una licitación pública sale costando más o menos 5.6 millones de colones desde que inicia el trámite hasta que se adjudica donde está el contrato, incluyendo estudios técnicos, las apelaciones, todo ese proceso. Esa reducción alcanza un 35% del costo cambiando al medio electrónico. ¿Y cuál es la respuesta? Hay instituciones, como dice señor Alicia, que se apuntaron a esto desde el inicio, le han apostado y han creído. ¿Qué porcentaje? Pequeño, poco, poco. No estamos ni siquiera, digamos, una tercera parte del Estado todavía. ¿Qué dicen los proveedores? Comerciales. ¿Sí? Súper contentos. Ok. Hemos recibido comentarios en nuestras páginas de Facebook donde dice siempre me inscribí en las proveedores del Estado y nunca supe lo que era una invitación hasta que me inscribí en la plataforma Merlin. ¿Por qué? Porque es que ya la plataforma le quita la discrecionalidad al funcionario para invitar. Ya el funcionario no es el que invita. La plataforma invita automáticamente. Entonces, ¿qué pasa? De invitar a tres o a cinco, ahora se invita ochenta automáticamente. Entonces, eso evidentemente lo que provoca es una mayor participación. Vemos concursos donde se reciben 25 ofertas en lugar de tres. Entonces, ¿y hay más posibilidades de... Y por supuesto eso beneficia. Claro, y estos de sectores estratégicos como las pymes, ¿verdad? Encuentran ahí una respuesta a esa posibilidad de participar, ¿verdad? Que reclaman, ¿verdad? Entonces, hay beneficios para todos, para el país, ciudadanos, sector privado, sector público, ¿verdad? Imagínense, Amelia, que en un producto, o varios productos, instituciones han recibido, lo que dice Gustavo, 15 oferentes, cuando antes recibía tres. ¿Qué significa eso? Que hay más competencia. Y más claridad. Claridad. Estamos todo el tiempo hablando de qué se hace o qué no se hace. ¿Estaremos exagerando? No, no. ¿Será que hay mucho enredo ahí, mucho manotazo, como dicen ahí, o no? Bueno, aquí hay ahorro, que eso es importante, que se puede medir. Es que yo lo que digo es que se puede medir. Y medible. Bueno, ahora, ustedes tienen un plan, tienen una posibilidad. Lo que ustedes tienen permite que, digamos, de un pronto a otro se dé una directriz y todo el gobierno tenga que comprar el Merlin, que ustedes podrían dar ese soporte. Bueno, nosotros, darlo, no, nosotros lo que creamos es el medio por el cual lograr estas eficiencias que ya existen, ya está. O sea, la gente es la que tiene que decidirse a usarlo. Las instituciones. Las instituciones compradoras. Sí, el sistema ya está para ser un sistema único de compra y que pueda soportar la carga. Cuando usted me dice pequeño, ¿qué quiere decir pequeño? El porcentaje de empresas que se han apuntado. Instituciones del Estado, una tercera parte. Pero en proporción de la compra, andan por un 50% de la compra pública del país. Pero, digamos, tiene un impacto grande porque instituciones como el ICE, que es el que compra millones, está metido en la plataforma o el Instituto de Seguros. De esos grandes, ¿quién falta? La caja. No ha querido comprar. Falta recope. Falta AIA. Falta poder acompañar. ¿Por qué ellos dicen que no? Es que ya es una decisión interna. ¿Y qué tiene que ver el expediente electrónico ahora que dice caja? En todo este esfuerzo de la caja. Esa es otra cosa aparte. Esa es otra cosa aparte. Esto lo que hace es mejorar la cadena de abastecimiento. O sea, la parte de cómo compra. Y no solamente en las etapas iniciales. Doña Amelia, que siempre nos habíamos acostumbrado. Digamos, un proceso de compra tiene varias etapas. Una etapa es que usted publique. Otra es que usted reciba las ofertas. Otra es que usted adjudique. Otra es que llega el contrato. Otra es que usted, además del contrato, la recepción del producto. Y los contratos adicionales. Todo eso, todo eso. Antes la mitad estaba disponible al ciudadano. O al que quiera. Ahora, todo ese proceso es como si le pusieran una gran lámpara de claridad. Porque va a estar en una nube. Toda esa información. Usted como ciudadano podría ir a buscar. Bueno, ¿cuánto compró la Municipalidad de Tarrasú? Usted como presidente puede ver cómo funciona esto o lo otro. Exactamente. Así mismo, así mismo. Usted como jerarca se cuida también. Porque usted va a tener reportes gerenciales que va a tener. De qué está pasando en esa tan importante. El mercado de la compra pública en el país representa un 20% del PIB. Es un mercado muy grande. De muchos millones de dólares. Lo cuestionado también a ratos por la falta de transparencia. Sí, porque internacionalmente, no estoy diciéndolo yo. Hay estudios a nivel internacional que dicen que la compra pública es donde puede haber mayor indicio de corrupción. Y eso transparenta. O sea, y eficientiza y mejora la forma en que estamos haciendo la obra. Y todo este problema de que cómo se puede hacer un puente. Que cómo se puede que la licitación dura mucho. Eso no. Eso es la forma de comprar. Imagínese que yo pueda hacer subastas a la baja. A comprar una computadora a la noche y a la mañana. Y ahí están los mecanismos en la ley. ¿Por qué no los usamos? ¿Qué más tenemos? Vea, hemos hablado de lo de las casas, de las empresas. Hemos hablado del tema de compras directas del gobierno. Hemos hablado de firma digital. Que hay que tomarlo en cuenta también para que todos la pudiéramos tener. ¿Qué otra cosa es gobierno digital? Bueno, la firma digital, eso es importante. Queremos masificarla porque a la fecha solo 70 mil firmas se han emitido. ¿A la gente le da miedo? Pienso yo. No, y la forma de acceso. O sea, nosotros necesitamos que todos los ciudadanos tengan una identificación virtual para que ya eliminemos papeles. ¿Y por qué eso no se ha hecho? Bueno, estamos en ese proceso porque hemos durado mucho. Y en este país las cosas duran. Nosotros lo que queremos y estamos trabajando es que en la cédula de identidad ya venga el chip. Entonces, cuando ya usted va a sacar la cédula, si una vez viene la firma digital. Imagínate vos, es como soñar que estoy ya en los supersónicos, digo yo. No, y eso traería ahorros, doña Amelia. Porque traería, usted tendría la cédula y la firma y usted podría tener ahí otros elementos y la firma masificada. Bueno, eso ayudaría. ¿En qué estamos trabajando? ¿Y en qué parte vamos de eso, del chip y la cédula? Estamos participando en una licitación con el Tribunal Supremo de Elecciones para proporcionarle la cédula y el chip. Ay, sería maravilloso. Estamos en espera, respetando el proceso porque nosotros participamos en una licitación para suministrarle al Tribunal Supremo de Elecciones. Pues esa cédula con chip. ¿Y qué significa esperamos? ¿Cuánto esperamos? Dos meses ellos están en el proceso de calificación de la oferta. ¿Y cuándo responden? Eso fue abierto ahora en abril, marzo, perdón, abril, mayo. En mayo estarían respondiendo. Ok, y eso es una parte, ¿verdad? Si a la final dicen que sí, que es tal empresa, que tal cosa, ¿cuánto se dura implementando esto? Eso se implementa en seis meses, seis meses, siete meses, porque hay que traer las máquinas y implementar. Regalo de Navidad para mí, no sé para ustedes, pero sería un regalo de Navidad para mí. Ah, sería, mire, excelente, porque esto potencializaría que todas las instituciones ya pongan aplicaciones con firma, porque también ese es otro elemento. Que no te digo que una secretaria va a sacar las firmas a un funcionario en otro país, pagó viáticos, avión, todo para ir cuando existe la firma digital. Y podría hacerla digitalmente y no tendría que hablar. Por eso, por eso. Y esas son también directrices que eventualmente se podrían dar de que todos los funcionarios que tienen que hacer eso tengan su firma y no haya problema. Bueno, ¿qué más? Ayer, ayer inauguramos con el Ministerio de Salud, con doña Daisy, el sistema Regístralo, que también ese era un problema, bueno. Fatal. Estamos en el proceso todavía, porque hay acumulación de expedientes, doña Amelia. Un registro de un producto sanitario, un medicamento duraba un año. Imagínese usted, a veces usted iba a la farmacia y no encontraba el producto, el medicamento, porque no tenía el registro sanitario. Y tenía que ir en papel, tenía que ir a llevar. Y tenía que ir a hablar, 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 y tenía que ir a hablar. Así es. Y ahí está la... Bueno, ya se puso la plataforma. ¿Ahora en cuánto tiempo se hace eso? Se espera, porque todavía hay una acumulación, que ande en menos de cuatro meses, de un año a cuatro meses, para ir bajando, porque esto tiene que ir un proceso paulatino. La idea es que llegue a dos meses, a 20 días, perdón, esa es la meta. Pero ahora tienen que limpiar, digamos. Limpiar los expedientes que da... Sí, claro. Ahora, en esta parte, ¿quién tiene que ayudar? ¿El mismo gobierno? El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene que darle el apoyo. Poner pello, nada a hacerlo. Personal adicional. Ellos necesitan personal adicional, porque en este momento, si le digo, este proyecto empezó el primero de octubre, registrenlo, ayer lo inauguramos, y ya hay cuatro mil, casi cinco mil usuarios registrados, que son empresas, que hacen. Imagínense que tenemos, solo en alimentos, en medicamentos, casi, casi hay seiscientas solicitudes nuevas de productos por el sistema. Alimentos tenemos tres mil doscientos productos. ¿Y esto por qué, doña Amelia? Porque antes había restricción, porque usted, el horario del Ministerio era de ocho a tres. Ahora ya no hay restricción. Ahora es veinticuatro horas, porque ya no le cierran la puerta para hacer una solicitud. Usted hace la solicitud por internet, veinticuatro por siete, los trescientos sesenta y cinco días del año. Entonces, eso potencializa que usted, como empresario, ya no tenga la puerta cerrada. Y a nivel de corrupción y transparencia, eso lo voy a decir yo, el tema es de que la gente dice, pero usted ya le dieron el permiso, ¿cómo? Si usted lo acaba de poner y yo tengo un año y medio, dos años de estar haciendo fila, no me parece. Y entonces la gente dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Eso se acaba ahora? No, y se crean monopolios. A ver. Porque mientras un medicamento no tenga el permiso, no se puede vender. Exacto. Entonces hay un monopolio, por lo menos de un año. Yo le voy a contar. Yo, por ejemplo, compro una pastillita para el perro mío, este, que pasó de cuatrocientos cincuenta colones a mil quinientos colones, la pastilla. Y es porque una única empresa es la que lo vende en el país. Y las otras están haciendo fila, los que podrían competir. Yo le dije al veterinario, vea, búsquese quien, vaya y venga aquí, lee mi tarjeta, regístrense y registren ese producto. ¿Cómo va a ser que suban trescientos por ciento una pastilla de un día para otro? Y esos son monopolios. Pero dígamele, usted tiene razón. Aquí es primero en entrar, primero en salir. Porque ya usted va a ver, usted tiene la trazabilidad. Usted tiene la trazabilidad. Usted como ciudadano está viendo quién hace que, si me lo recibieron, si me lo rechazaron. No, no, y usted como ministro. Y, o sea, la gente que sabe, ¿y aquí qué está pasando? ¿Cómo esta gente en Troya se lo diste? Y a la otra gente que tiene tres años que está esperando se lo ha dado. Entonces la gente dice, manotazo. Pero también... Nosotros le damos el efecto papa caliente. ¿Por qué? Porque el funcionario empieza a pensar que es una papa caliente. Porque entonces dice, oye, ayúdeme, ayúdeme. Ya muchas veces están viendo que yo soy el que está trazando el trámite. Te necesito. Entonces es una cultura de cambio. Bueno, la muchacha joven hablando. Eso me encanta a mí. Que lo veamos como lo que esa herramienta puede propiciar también. Sí, precisamente pues se le da trazabilidad. Y usted como ciudadano. Nosotros pensamos que el ciudadano hay que empoderarlo. No, y el tema de la tramitología. Vea que ahora hablan. ¿Qué es la infraestructura? ¿Qué tal cosa? ¿Qué es la seguridad jurídica? Y todo el mundo topa con... Bueno, pero ¿qué vamos a hacer con la tramitología? Bueno, parte de esto es... Hay que desarrollar todo esto. Mire, ya está la plataforma. Ahí se pueden incorporar trámites de trámites. ¿De qué depende? Porque hay gente que dice, ay, pero ¿por qué duran tanto? Siempre somos así aquí, vea, pero no importa. Es el país de los contreras. El tema es, dependemos de la voluntad de las instituciones, porque las instituciones tienen que cambiar, tienen que decir, si yo voy a cambiar, apóyennos. Nosotros tenemos la tecnología, nosotros con el ministerio hicimos grupos de trabajo. Y en la persona que hace el trabajo malo, no se ponen las pilas, también queda ahí mostrado, porque usted hizo eso, esto es lo malo. ¿Cómo se lleva a cabo ese control? Bueno, vamos a ver. Una de las ventajas que tenemos es que nosotros, por ejemplo, en este tipo de proyectos, lo que creamos son flujos de trabajo donde se registran los hechos, con fechas, días, horas, y funcionarios o personas. Entonces, ya sacar un control de eficiencia del proceso por etapa es muy sencillo. Ya nosotros, de hecho, lo tenemos. Esas son herramientas que se van construyendo y que se van a ir poniendo al servicio de la gestión, ¿verdad?, de los jerarcas de las instituciones y al ciudadano, para que el ciudadano sepa dónde está. Y hablando de futuro, eso va a ser muy importante para cuando en este país sea lo justo. Empleado público hace como el privado, gana por su rendimiento y por su buen desempeño. No, se le sube el sueldo. Si no, no, se le sube el sueldo. No va a ser, algún día llegaremos a ese país y no como ahora de que, no importa, qué es ahí haciendo nadie, equivocándose, que cuando se vaya, se va con toda la pensión y todos los pluses. Esto es parte de la transparencia de un nuevo estado y de un estado eficiente. Claro. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Otro proceso que hicimos fue el de armas y explosivos. Ustedes dicen, ay, mira, ¿para qué automatizaron eso? Lo automatizamos porque requerimos control con el Ministerio de Seguridad. Hicimos toda una plataforma que se está automatizando a quién pide permisos de armas, cómo se escribe, conectando las armerías con el permiso para tener un control, conectando el Poder Judicial. Sí, tenemos en este momento casi que se han emitido tres mil, ocho mil novecientos cuarenta y seis trámites de tenencia de armas en tres meses. Ay, qué montón de armas hay aquí, Dios mío, santísimo. En tres meses. En tres meses. Y tenemos registrados cuatro mil cuatrocientos noventa y dos agentes de seguridad. Todos los agentes de seguridad en esta página, usted puede verificar si están con permiso. O sea, si usted va a contratar una empresa de seguridad o un agente de seguridad, usted puede verificar si fue, si tiene importación. ¿Todos? Todos. Ahí están en la página Control Paz se llama. Y eso automatizó totalmente el proceso, controlando, ¿verdad? Aquí ya tenemos una base de datos de quien tiene armas. La policía lo está usando. Esto es parte de la estrategia, precisamente tener información, ¿verdad? Otro que tenemos es que se están emitiendo pasaportes y cédulas de residencia en las oficinas de correos de Costa Rica. Nosotros creamos un mecanismo para, porque era tanta la demanda y requeríamos descentralizar el proceso, entonces usamos las ventanillas de correos para que el ciudadano llame al 1-311, pide una cita para pasaportes y se la podamos dar más cerca de su casa. Porque usted puede ir a una oficina de correos, hacer su atención. ¿Y eso lo ha usado la agencia? Sí, tenemos ya casi 3.000 pasaportes, eso es poquito porque empezamos como en diciembre, 3.000, 4.000 pasaportes que se han dado por estas oficinas. Y hay oficinas en toda parte del país, el limón se ha masificado y casi 10.500 dimex, que son los extranjeros, la parte de cédula de residencia. Entonces, también estamos estableciendo esas ventanillas, que son 25 en este momento oficinas de correos de Costa Rica que están dando eso. Eso es muy importante porque también ahí se dan certificaciones, estamos usando las oficinas de correos como medio de ventanillas. Muy bien, excelente, para que tenga sentido, correos, porque ya por lo que ha estado el fashion. Pero imagínese, son 120 oficinas que tienen todo el país. Es que sí que hay que... Aprovecharlas, y hay otras oficinas del estado que están saturadas, bueno, ¿por qué no utilizar esas oficinas para que tiendan al ciudadano? ¿Cómo te llamás? Ileana. Ileana, otra de las compañeras que nos acompañan. Si la gente está pensando, pero yo no sé dónde es eso, no sé qué se hace, ¿cómo? Si yo no sabía que pasaba eso. ¿Hay alguna forma fácil de que la gente pueda accesar y aprender qué opciones tienen ustedes? Vea, nosotros tenemos dos servicios importantísimos, porque la idea del gobierno digital es facilitar, es decir, darle al ciudadano, que el ciudadano use el dispositivo que quiera, sea el celular, el teléfono, vaya presencialmente, por la internet, por la computadora. Entonces, hoy en día tenemos dos, que es el portal ciudadano, que es gov.go.cr, gov.go.cr. Los ciudadanos no saben cuál es la página del ministerio tal donde tengo que ir. Ellos no saben eso, ellos entran a Google y preguntan, miren, necesito hacer un trámite de mi licencia, y preguntan, licencia de conducir Costa Rica. Eso es gov.go.cr, es el buscador para los servicios del Estado. Ok, perfecto. ¿Y en la otra? Y la otra es 1311. 1-3-11. 1-3-11. El servicio es un servicio multicanal. La idea hoy en día, la tendencia mundial es llegarle al ciudadano por diferentes canales. Tenemos ahorita, 1311 es el call center del Estado. Normalmente, tradicionalmente decir, llamar a una empresa estatal, una institución, era muy difícil. Nunca nadie le contesta el teléfono. Ni me digas eso, porque a todos ustedes, ustedes los quieran, ya lo saben. No, no, no. Es fatal. Bueno, entonces, hoy en día lo que nosotros estamos es proponiendo, si nosotros en Costa Rica damos servicios de call center a empresas, como Western Union, porque muchas empresas, ¿cómo no podemos tener un call center de calidad para los servicios de nuestros ciudadanos? Entonces, tenemos hoy ese 1311. Lo que pasa es que cada servicio que se va, 1-3-11, y le salen los diferentes servicios. Lo que pasa es que es muy importante que si yo tengo aquí a la entrada a alguien que le conteste, yo tengo que tener en la parte de atrás también un proceso que ya haya sido, digamos, limpiado para que pueda ser eficiente. Porque nada hago yo, atendiendo la demanda en la entrada, si en la puerta de atrás no me responden en el tiempo que tienen que responder. Entonces, hemos dispuesto hasta el momento 7 servicios ya, que son los servicios que ya han pasado, digamos, por ese filtro y se han automatizado con el apoyo, digamos, de la facilitación que brinda el gobierno digital y con otras entidades. Tenemos la atención de trámites de compra pública, que es, por ejemplo, todo lo que son, si los proveedores del Estado quieren capacitarse, que no saben cómo registrarse, que quieren obtener la firma digital, todos los trámites relacionados con Merlink están ahí. Las citas de trámites de portación de armas, que es el proyecto de Control Paz, hay todo lo relacionado, las agencias de seguridad pueden consultar. También todo lo relacionado con el registro sanitario, es decir, cuando las empresas quieren conocer cómo deben registrarse, a dónde tienen que ir, es toda la información relacionada con ese trámite. Y luego los trámites con migración, con la Dirección General de Migración, que han venido trabajando arduamente con nosotros en la automatización de pasaportes, bueno, cédulas de residencia, los servicios que generalmente dan migración. También cuando los emprendedores dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para abrir una empresa? Y no quiero ir a hacer ese viacrucis que hablaba doña Alicia. Voy a crear empresa y llamo al 1311 para ver cómo saco mi firma digital, cómo me capacito en el uso de la plataforma. Firma digital y, bueno, toda la información relacionada con la protección al consumidor. O sea, el 1311 es un gran amigo. Sí, hemos empezado con estos siete servicios iniciales para ir incrementando, ¿verdad? Porque bien lo dice Iliana, no podemos hacer un servicio que no tiene respuesta. Estos servicios, inclusive protección al consumidor, con doña Cintia Zapata ya, 1311 se incorporó. Eso es muy importante porque también mejora el servicio. Tenemos, a la fecha hemos recibido ya casi 50 mil llamadas de usuarios. Nosotros todos lo medimos, lo grabamos, porque si usted está mal atendido, le hacemos la respuesta. Señores, felicitaciones siempre a Gobierno Digital por el esfuerzo, por creer, porque tienen la camiseta puesta, porque trabajan 24-7, porque, por todas las cosas. Alicia ha hecho un excelente equipo y ella está ahí, ella es la hormiguita mandinga, está duro, pero tiene gente muy buena que ha estado acompañándole en esto. Y recuerden que sí, el liderazgo es importante, pero los equipos son los que sostienen al liderazgo. Así que aquí tenemos las dos cosas, equipo y liderazgo. Felicitaciones. Muchas gracias.